Soy Víctor Tormo Ruiz, soy militante de CGT, en estos momentos soy delegado de Generalitat Valenciana. Se me acusa por una vulneración de secretos, vulneración de la intimidad y poner en riesgo la vida y la integridad de los policías. Y se me pide tres años de prisión y más de 12.000 euros de indemnización. Claro, uno piensa una foto de Facebook, tres años de prisión. Hemos de remontarnos al 2012, hemos de tener presente que estábamos en la vorágine de los recortes y había una fuerte contestación social. Alberto Fabra, que entonces era presidente de la Generalitat Valenciana, venía a un edificio empresarial en la UCI, en la Universitat de Cháume I, y venía a presentar el inicio de curso. Y los estudiantes lo que pretendían era leer un manifiesto contra los recortes y contra la privatización de la universidad. Lo que debía ser un acto que hubiese desarrollado con cierta normalidad, pues acabó con una gran represión, porque primero apareció mucha policía nacional en el campus, una policía que nunca debía haber estado dentro del campus, y de allí se practicaron detenciones, retenciones, hubo varios heridos. A consecuencia de aquellos hechos, los propios estudiantes convocaron al día siguiente una concentración en Castillo de la Plana. En aquella concentración fue multitudinaria y la manifestación acabó tranquilamente, sin incidentes, y después cada uno fue con sus amigos y amigas, estábamos allí cada uno con nuestra gente, en mesas, tomando cervezas, charlando tranquilamente, y en eso que apareció un despliegue evidente de policía secreta, y fueron a una mesa que estaban unos chavales y unas chavalas, y se pusieron a identificar al personal. Una compañera y yo nos acercamos y les dijimos que si eran policías, que se identificasen, que lo que no podían hacer era actuar de esa forma. Esa noche yo subí una foto que me pasaron de aquella actuación policial, y subí la foto con un comentario político, en el cual venía a decir que aquello era propio de un estado policial. Unos días después aparece en mi casa una pareja de policía nacional, estos sí, vestidos de uniforme, y me emplazan a acudir a la comisaría a declarar. Unos días después, en sede judicial, ya pude acceder con mi abogada al archivo, al expediente, y saber por qué se me acusaba. Y bueno, se me acusa por una vulneración de secretos, vulneración de la intimidad, y poner en riesgo la vida y la integridad de los policías. Y eso todo a causa de haber colgado una foto en la cual no se identifica a nadie, y se me pide tres años de prisión, y más de 12.000 euros de indemnización. La Fiscalía se comporta de forma con sentido común, y lo que cualquier persona hubiera dicho, esto no es un delito, no hay delito en colgar una foto y hacer un comentario político, pues la Fiscalía lo que hace es que pide que se archive la causa penal. Y la jueza, en vez de lo habitual, hubiese sido archivar mira hacia el lado de la acusación particular, que son los policías, pues tira adelante. El hecho que marca hasta qué punto el Estado es capaz de llegar para crear miedo entre los movimientos sociales es la petición de tres años de prisión y más de 12.000 euros de indemnización. El Estado lo que sabe es que incidiendo con su represión ante personas concretas, está no solo intentando acallar a esas personas, sino generando miedo entre la población más activa. Aquí es importante una cosa que siempre decimos y que es más que dos palabras, que es el apoyo mutuo. El apoyo mutuo es importantísimo en una situación de represión. Yo he de decir que he sentido ese apoyo por compañeras y compañeros del sindicato y de otras organizaciones sociales y políticas. Es cierto que cuando uno va a casa se lleva su mochila de su carga, en este caso la petición de tres años de prisión y más de 12.000 euros, pues pesa, pesa. Y lo que hace procurar es decir, bueno, que eso no te impida seguir en tu actividad social, en tu actividad reivindicativa. Buscan reprimirnos, que la gente vaya cogiendo miedo, que criminalizar lo que son nuestras ideas y lo que es nuestra organización. Crear que la gente te vaya dejando de lado, porque esto en el trabajo, a nivel sindical y en tu puesto de trabajo, pues ser la persona que ha sido denunciada, ser la persona al que el jefe no quiere ver, etc. Pues también crea que los compañeros se vayan apartando un poco de ti, que te vayan dejando solo. Por una parte estamos haciendo una campaña de concienciación, una campaña tanto en Radio Clara, como ahora con vosotros, como en todos los medios confederales de prensa, y charlas, vamos a intentar dar charlas por los sitios. Después, por otra parte, sí que estamos intentando organizar una gran concentración para el día del juicio. Lo que sí que me da miedo es caer en la autocensura. Ahora mismo, estos días que se está grabando, estamos viendo cómo se persiguen a personas por sus Twitter, sus comentarios en las redes. Claro, llegamos a un punto que si le damos ese poder al Estado, entonces nos gana. Y con el miedo, que es lo que más han intentado, han intentado, pues exactamente igual que decía Franco, utilizan las mismas armas que el franquismo, tampoco el fascismo y los fachas han cambiado mucho, pues utilizan las mismas armas que tenían entonces, amedrantar al que habla, intentar encerrarlo, enjuiciarlo, etc. Y que el estar callado lo único que nos lleva es que cada vez eso sea más. La única manera de frenar ese nuevo fascismo que se nos viene encima es saliendo a la calle, denunciando y diciéndole las cosas por su nombre. Tal vez ya no sea tan maniqueo decir que esto no es una democracia, es una dictadura, porque lo que está pasando en estos momentos es que una libertad esencial, como una libertad de expresión, se está poniendo en duda. Y yo, en mi caso, en todo caso, mi caso sirva para que la gente no tenga miedo. O sea, no me gustaría que se conociese mi caso y la gente pensase, voy a tener más cuidado. Hay que ser inteligente, eso sí. Hay que ser inteligente en las cosas que se hacen, a medirlas, pero no tener miedo. Porque si tenemos miedo, ahí sí que gana el Estado.